Proverbios 4 del 20 al 27 dice Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón Porque son vida a los que las hallan y medicina a toda carne Sobre todo guarda tu corazón porque es la fuente de la vida Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de labios Tus ojos miren lo recto, fija tu mirada en lo que está delante de ti Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, aparta tu pie del mal